Se vuelve a estar aquí un mesote Del tirón pa' dentro Ya estoy Reiko, Marco GTA, David, Zega, Juan Padilla, el Gaspar ¿Cómo estamos? Vamos a por la tercera, esa, eh Muchas gracias, de verdad Por estar aquí Por el apoyo, por las suscripciones Tienes 38 suscriptores, mucha gracia Me he quedado esperando como si fuese a salir un chaleco o algo Mucha, mucha gracia, de verdad Me voy a coger las armas Oye, ha ido solamente dos fortes ¿No viene ni Cristo aquí? Ah, vale, ya lo entiendo No, mira, el cierre Ya podéis chupar como si os fuera la vida en ellos Si, no, no Hay que tirarse Si, ves, una cosa Vemos muy buena Sebastián, ¿qué tal? Me he quedado tumbao Si ¿Me puedo mover tumbao? Si Es un friki A por el friki Si Vale, ya Voy con el dron ¡Electrocarga! ¡Electro latino! ¿Cuánto rango tiene el...? ¿Lo han matado? Sí, el pobre no se enteraba de nada No, a veces sí Estando aquí Una plaquita Pues llevo la electricidad, ¿eh? ¿Tienes un tiro? Yo no sé 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 Yo tengo el superfanto ¡Vamoo! Hola, Jorge Guafetón, Ero Genuino ¿Cuál es el meta? La Basilisco Basilisco dual ¡Exclamación Basilisco en el Chan! Titán, hasta los kiwi ya se puede estar aquí, tío Están viniendo para acá, ¿eh? Los de la universidad ¿Cómo? Oye, ¿cómo coño subo ahí arriba, tío? Ahí a mano izquierda Pero para mano izquierda Da igual Si... Para cuando lo consigan No hemos ido ya El superfanto, si caéis cerca de alguien Le pegáis una buena hostia Si Y pone poseedero Yo le daría una cruzada a tiempo A punto, ¿eh? Una cruzada a tiempo Eh... Se ha lanzado En el aire ¿Cómo? Hostia, casi lo mato tú, ¿eh? ¡Muerto! ¡Oh, oh, oh! Se ha... Se ha... Se ha matado cayendo al suelo todo apurando el paracaídas Se ha matado pa... Lo he dejado reventado Eh, un revivir aquí, tú ¿Quién que lo es? Un revivir aquí Me ha llenado Me ha llenado Una pilletada ahí ¡Hasta luego, Sado! A la zona segura Ojo, la que le he pegado a ese... ¿Cómo está Titán con la boca? ¿Cuánto tiempo lleva? Acabo de abrir Acabo de abrir, Titán El meta está en su corazón El meta es el corazón de ira No hay nada que haga más daño No hay nada que hacer Un terreno a tenía Ote de hoy Este va a parar el… ¡Hay que matar a! ¡Aaaaaaaah! Mira, ya sabemos quién era el de antes Jajaja Hostia, por... Está muy fuera, ¿eh? Aquí a la derecha Aquí al lado de número 3 Estamos subiendo arriba Ahí Yo que le estoy pegando a Otro muerto repasado ¿Dónde? Viene el gas, viene el gas, ¿eh? Por la izquierda de número 3 Está muerto Muerto otro Ah, soy yo el que lo hice No, sube, no respire eso Yo necesito lanzar balas A la caja de balas ¿Es como los reyes más la cabalgata Tirando del 7, ¿o qué? Ahí a la cabeza de la leña De su fusil me sobra un paquete Dejo aquí una caja de balas Dejo aquí un paquete de su fusil Bueno, espérate, si tengo espacio Tiro la llave, toma por culo Tengo visión Pues suéltalo Jamás Al eco de curación, chicos Pero me curas al remiso Y ya hay encorazado, ¿o no? Uh, de venir Nadie lo quiere Nadie lo quiere Chale con más, chale con las dos Chale con las dos, chale con las dos No ¿Voy? ¿Cómo le entro? Ha cogido el treco Vale, llego, estoy contigo Es normal, ¿no? Ya no llego ¿Arriba? Arriba, arriba, arriba La estamos haciendo igualmente Vaya, hombre, perdón Me quité antes Lo asusto ¿Dónde es la mola mía? Por detrás Dentro de la casetilla número azul Número azul, anda aquí De color azul, quería ser número 3 Abatido a fondo en la grada A 128D Voy a por el premio Se levantió Se levantió Muchas gracias por seguirme titán Gracias por estar aquí también De que remate Nicolau, besaba la frente a todos No pasa nada ¿Las balas de asarto dónde está avanzado? Al final no las he levantado Eres un titán Eres un titán Pues se las que han destinado Me ha pasado eso ¿Cómo? Eh, detrás Detrás, abajo Debajo, debajo No Voy a levantar mañana, cara ¿Qué? No, equipo Equipo, equipo Tenía cara de ser el último Tenía... Pues ahora tiene cara escopeta ¿Por qué cada vez que voy a poner unas balas me pone lleno y no estoy lleno? Aquí tienes unas balas llenas Voy Tengo un revivir de sobra, una caja de placa Uh, el vestuario es de los chicos Chicos Eh, tengo... Toalla mojada ¿Es él? Casi sin placa Tío, puede casi abatir, casi sin llaga, cabrón No, no, eh... No, no, eh... Le he hecho el placa con varios tiros y... Me ha salido lo de que... No tiene placa ¿Dónde estamos yendo? Al tejillo, ¿no? Cogerse... Cogerse el dron ¿A dónde vamos? A helipuerto Helipuerto, una marca, dos Recibido Una marca Puleva Perdón Puleva te va Estoy... Que me salgo, eh Son las basiliscos duales, no sé yo Nuevo número... Nuevo número quedado por el sargento, el azul Tenemos el número mayor que Warzone Nuevo número... Hostia, la que me han dado tú de... 32 Tengo que quitarme la placa, cabrón Esa es la que me han dado Ha sonado... Como si mis nietos hubieran pillado daño también De este tejadito Me muevo aquí Del... Del... ¿Dónde estás? Solo, aparte ¿No te veo a nadie ahí? Claro Ah, que has dicho que estás solo Vale, tiene sentido Oye, ¿qué coño es ese ruido? Yo con el... Con el... ¿Por qué? Con el rayo No, pero el rayo guardaloca es lo más cheto que hay Que cuando usted todo cerra ahí se me la pega al rayo y lo revienta Tarde O sea, para mi gusto, el mejor super es el rayo Para mí la electricidad Es lo mismo, imbécil El rayo eléctrico No, hombre Tú lo que decías es lo de Superman, lo de los ojos, ¿no? Claro Vale, en la visión calorífica Poco comis Veo yo aquí, eh Yo tengo tienda portátil Que de hecho... Yo tengo un revivir, una caja de placa y una dosis de V ¡No! Da igual ¿Por qué? Porque me sobra Allí detrás, porque puedo Una caja de balas de sobra Coño ¡Me muevo así! ¡El número azul! ¿Dónde? En el número de puentes No, claramente me tengo que subir la crone, ¿eh? ¡Picto de lejos! Estación de suministros aliada lista ¡Sin placa detrás del autoburr! ¡Hola lo que me han dado, tú! ¡Eso aquí, coño! ¡Hostia puta! ¡Levanten al sargento! ¡No me he quedado de eso! ¡No me he quedado de eso! ¡Riva! ¡El me traes pillando a tu pareja follando y que te diga no es lo que parece! ¡Hostia, héroe! Eso no te habrá pasado, ¿no? ¡Joder! ¡Panzas, muy buenas, titán! ¡Vivo, marcado! ¡Ay, ay, ay! ¡Ehm! Hay unos poderes que salte y si cae hasta con los nuevos los abates también Tenemos que aguantar, este ha dejado al máximo tiempo posible ¡A dolor! Suéltame dinero, porfa Oye, si tiramos... ¡Toma! ¿Qué me compro? ¿Un Precision o un agua? Yo tengo agua Pillo Precision Hay que ir por dinero Toma dinero, 3.000 pavos ¿Dónde? ¿Dónde disparamos? Nada ¡Arco, no! Ahí va una granada de humo Hay un botástico que te acabo de tirar, tú ¡Va, de loco! ¡Tú, tira una caja de bala! ¡Anda! ¡Precisión! ¡No la tires, no la tires! ¡Enemigo descendiendo! ¡Dónde la hasta, tío hasta! A tu casa, abrimos los dos ¡No! ¡Cabrón! ¿No por qué? Porque tengo un bala al suelo, ¿eh? ¡Ah, sí, sí! ¡No, porque mejor que a uno no hay que ni que solo muera a otro! ¡El revivir, colega! ¡Tira una caja de bala al suelo, porfamó! ¡Todos a la zona segura! ¿De bala? ¡Sí, por fin! ¡Pono número dos! ¡Toma, toma, repón! ¡No, porque yo no me lo soy! ¡He tirado caja de bala al suelo! ¡Hay un superactivo cerca de vosotros! ¡Preparaos para el contacto! ¡Caja de placa, vale! ¡Toma de la próxima! ¡Toma de la agua! ¡Toma de la agua! ¡Al lado de la tienda aquí al ca... ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba aquí con nosotros! ¡Sur! ¡Usted no creí que había caído aquí, tú! ¡La caída es la tuya! ¡Está ahí abajo! ¡Hemos avistado a un operador cerca de vosotros! ¡En la tienda! ¡El otro tejado es nuestro, ¿no? ¡Yo lo mando! ¡Mantenemos el pibis! ¡El número tres! ¡Gracias, tú, otra vez! Voy a pillar el tejado. ¡Voy ya yo también para abajo, ¿eh? ¡Gracias, tú, otra vez! Uno ha batido pegado al agua. Dentro del agua ha pegado al muro. ¡Lo he matao! ¡Bien hecho! ¡Hay otro más! ¡Vamos la segura! ¡Vamos! ¡No han saído el agua, creo que ha... ¡Mirad el cierre! ¡Llega el paquete de reprensión aliado! ¡Has tirado yo! Nos quedan dos equipos, cinco personas. Un trío, un dúo. Un cuarteto, un solitario. ¡No lo quiero y en el agua! ¡No lo quiero y en el agua! ¡Quedan tres! ¡Ahí en mi marca está! ¡No lo quiero! ¡Uno aquí! ¡En mi fuego! ¡Se quema! ¡Buena! ¡Vamos! ¡No hay uno arriba todavía! ¡Arriba dónde? ¡No se vea todo el acento! ¡Lo reviento con los rayos! Le disparamos cuando se lo quita Yo le disparo igual No, pero es que me ha hecho gracia que le estamos disparando Tú le estás reventando a Galanjopeta y coge el pavo y se quita el escudo Ojo, ¿eh? Tercera Ese es el peor terrorífico ¿Va la que? ¿No puede que salte y se cae encima? ¿Va? Eso es el link Corre que te empesto ¿Cómo? Que superpuedes dejar a través de la parada y nunca falla el pecho de la cabeza Corre que te empesto O sea, gente electricista Va, tercera de la noche el P2C Agua Petón, ¿cómo estás? Ese soy yo jugador en equipo Yo siempre por el equipo Esos puntitos, madre mía Le insuficiencia para allá en cada uno del siguiente